Lanzaron una piedra y destrozaron una de las ventanas. Y la ventana, obviamente, cuando pasamos un tramo bastante largo, se terminó de destruir, pero gracias a Dios no hubo más nada que eso. ¿En qué parte fue políticamente? Eso es antes de llegar al peaje de la raya. En verdad, era de noche y no pudimos descifrar muy bien la que... Gracias.